Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Este año en Ameguino renovamos el compromiso con la educación y entregamos útiles escolares para los hijos de los empleados. Los empleados cuentan con artículos para los chicos de jardín, de infantes, preescolar, primario y colegio secundario. El año pasado comenzamos y este año no queríamos dejarlo pasar tampoco. Es un compromiso que tenemos con la gente. ¿Y es una de las actividades que realizan ustedes también en relación con la comunidad y en particular ahora con los empleados? Sí, es una de las tantas actividades. Bueno, Ameguino este año cumple 50 años y la idea es hacer pequeños festejos. Ya hicimos en el mes de enero en el Club Ciudad de Campana, repartimos los artículos de deporte para los chicos de básquet. Esa fue la primera actividad del año. Vamos a continuar festejando los 50 con los empleados y las instituciones que trabajan con nosotros, con la familia de los empleados. También, bueno, tenemos una actividad con los vecinos del barrio romano. La idea, nosotros estamos con ellos, Canel Barrio, y la idea también, ellos son parte de la familia de Ameguino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!